Conches humanas Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal sin un oca con mosca me van a disculpar pero este campeonato ha sido bien interesante en el sentido de que ha llovido, creció el río, hubo cambio de escenario, así que se pasaron de en esta final de tres mangas a dos, justamente por el tema hubo que cambiar todas las indicaciones de un río a otro en fin, pero ya estamos con experiencia, les cuento, esta es la final de la liga chilena de pesca con mosca es la primera liga chilena de pesca con mosca, por lo menos es la que yo tenga razón hubo cinco campeonatos en distintos ríos y comunas y regiones de Chile desde la región del Maule en el río Terno, pasando por el Ancoa, Diquillín, el Maichín el Cautín en Temuco y finalmente la final de acá en el Quinchilca sin embargo el río con Chilca estaba tan crecido que por razones de seguridad para los participantes nos cambiaron de escenario, se respetaron los números de tramos, así que espero se cambiaron, hay un tramo del medio que no se hace, se van a hacer dos tramos solamente bueno, de esos cinco campeonatos previos que organizaban distintos clubes de pesca con apoyos de tiendas de pesca con mosca, van a quedar el link acá en la descripción del video para que las apoyen, porque son tiendas que apoyan estas iniciativas que las hacen muy bien para el deporte, para Chile y por qué no soñar más adelante con sacar a los campeones de Chile para que nos vayan a representar al mundial de pesca con mosca bueno, la cosa es que de esos cinco campeonatos había que participar en al menos dos yo alcanzé a participar en tres, de los otros me bajé, quería participar en todos me bajé porque había problemas de cupo y como ya había participado en tres y ya estaba clasificado habría sido muy egoísta seguir participando y dejando a otros afuera, así que me bajé por eso no fui ni al alcoa ni al teno que me hubiera gustado mucho ir así que bueno, bien contento que haya algunos compañeros ya que están listos acá parte del tramo siete, yo voy a ponerle el ocho para arriba traje una sola caña, bueno, por las razones obvias que el clima está un poco complicado a lo mejor no fue la mejor elección, pero ¿cómo están? ¿cuál? el trajecita es marca registrada es que este se pasa, muy corte será, pero la pura chapa no se pasa igual y con esto no se pasa ya, ¿a dónde? los coches vienen cortes, los traje todos bueno, mira, 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 ocho, nueve, diez si no se van a caer, hay un caer, hay un caer, hay un caer, hay un caer, tu partida aquí, allá mira, yo soy ocho bueno, como parto pescando tengo que andar con la plica que es como he mostrado en otros videos lo que sirve para medir, porque aquí el campeonato gana, dado una fórmula la cantidad de veces que captura el pez por el tamaño correspondiente no se pesa, se trata de manipular lo menos posible se devuelven aguas vivos y coliandos no está permitido usar anzuelos con arponcillo, también conocido como rebaba o muerte así que se trata de respirar lo más posible a nuestro contingente así que no se vayan nomás porque para mi participación voy a prender la cámara a veces que después agarro las mejores escenas porque en otros campeonatos no lo he hecho pero es muy probable que darle poco, no lo sé espero que sea entretenido para ustedes también así que bueno, si es que al momento el video les está gustando denle un like, compártelo con sus amigos suscríbanse para contenido como este vienen muchas cosas entretenidas en el canal hay videos programados hasta julio por lo menos así que si están interesados van a venir varios videos de 10 minutos de pesca con simonuca con mosca esta es la carretera patagónica argentina por la ruta 40 bueno como ven aquí es todo un tema de compañerismo independiente de los premios y todo pavadera es importante siempre una vez que apoya uno las piernas de apoyo antes de dar el paso siguiente asegurarse que esté firme a veces por apuro uno llega y pasa y si no está firme normalmente las rocas se mueven así que hay que estar ojo con eso están abajo las piernas y esta es grande y esta que hay enredado nooo esta de la faria esta buena 26 esta bien? no pero dale no esta bien 26 esta pegado al fondo 25 y y y Sí, 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 recomiendo las dos, recomiendo las dos, sí, quiero que voy a dar una huella. Es que ya llevo casi media hora, llevo casi media hora y llevo muy pocas truchas. ¿Me cuesta la mamá también? Sí. 24, primero, 24 Ahí están todas las huevas. Sigue pescándonos. Con la de arriba, lo que pasa es que abajo estoy con una emergente, pero arriba hay una variación de gasantel. Cuando no pesco trucho me gusta pescar árboles. Aikido, ¿me viste? Sí. 20. Vale. Sí, la vamos a botar. Me carga cuando pierdo trucha. ¡Gracias! ¡Ah! queda mucho un saludo ¡Ahhh! ¡Concha! ¡Entra, entra! Se soltó sola. Se soltó sola. 26. 26 no la soltí. Para sacarle la mosca. Gracias. ¡Ay! Se desarmó el nudo. ¿Está bien alevina ahí? ¿Está bien alevina ahí? ¡Ahhh! ¡Puta madre! ¡Puta! 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 ¡Chin! ¿Sí? Fue la once y media. Veinticinco. Once y media. ¿Está bien? ¡Bueno! ¿Me pillaste? Sí. Bueno, para ahí. Sí. Podría decir los nervios, pero sería mentira porque he estado entrenando harto últimamente, yendo a pescar unas tres veces a la semana. Y no he podido evitar que no me pase. No sé qué chucha hacer para que... No sé porque siento... No sé, porque siento como que... ¿Talgo? Jajaja. Veinticinco. Veinticinco. Alguna weyas, así? Si. Yo sé que otros se fuman un pito, pero como yo no fumo... Madrismo, yo no fumo sin cifras cosas. Pero... pero ya tenía porque ayer o sea el jueves estuve probando llovía 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 y no tomaba ninguna limpa y empecé a pescar con emergente de haber sacado en Dora unas 11 que me dieron la talla la puente para abajo, Juanjo hace esa? no, el Juanjo tiene en la tienda, no las hace porque están con rebalas porque a mí me fue bien con una que hice, a mí me gustaba la esta, la Haresher Guide Choice, pero esta, hay un vídeo de cómo atarda en el canal, tenía dos nomás y una la perdí caché que va con un beat, pero va como escondido el beat, y el jueves todas las grandes se fueron a esta y la otra que andaba, probé con esta sin beat, pues no la pescaron, y la otra que le tiraban a la la Orange y Partridge and Orange se llaman, caché como la dejaron, pues esta se me desarmó pero ahora con Nympho a lo mejor fue la variación de Fernand Tail, en la tarde a lo mejor, porque se cacha el tiro cuando están tomando emergente porque saltan harto, y en la mañana estaban tomando, y como bajó la actividad dije, a ver, a probar, y como no me resultó seguí cambiando, caché, y al final la saqué, se están tomando a todas las las grandes, o sea, de 30 y tanto para arriba, no, nada grande, y acá hay grandes, así que espero la tarde rajarme mira ahora que anda bien, gruesa libre con collar verde, ah si, la verde anda bien aquí, la verde anda bien aquí, la verde, creo que tengo esto, yo aquí anda bien, lo tengo un poquito más puro el daño terminando la segunda manga ya, ya, algunos minutillos, para abajo los amigos de Teno acá está el amigo Mejías, en la región de Ñugle donde soy yo también, así que déjenle un mensajito acá en la descripción, en los mensajitos del vídeo va a saber cuánta gente de Ñugle va a ir mirando el canal, oh, se enredó, estaba buscando la grande, aquí sacó una grande el amigo sacó una de 40, lo bueno es que ha dejado de llover ya, y hace hambre, así que nos van a dar una colacha, claro, le quedan 15 segundos cuando ya no alcanza a montar las moscas este, está bueno estamos, estamos 18, ah ese es el mejor, el 17 o el 18 yo acá, no he sacado tantas truchas grandes, que he visto sacar trucha grande acá, Juanjo y allá a la vuelta, en el, donde estacionamos el auto, no es que hay un codo ahí ahí sacó una grande también y caché, mira, caché como ha crecido el río, al tiro, las oscuras versus las claras mira, mira, viste que es como se hace hoy en plena corriente y esa es, no es chica pero tenéis que tirar una mosca que sea muy similar se están rechazando las que no son iguales mira, esa sí ah, pero estáis pescando con... culo de pato sí y oriculo de pato ah esa voy a ver si... no es automático si no... va a ver si... ok porque acá no he visto y este me ha salido mucho ahí donde hay harta cadis en el Quinchilca aquí no he visto tanta también ahora que lo mencionáis tú en el Quinchilca te lo suenan harto las cadis ahí pica con el cadis pica sí, pues yo me hice una... oreja de liebre con cuello verde para el Quinchilca así pues acá funcionó pero no tan bien como en Quinchilca sí, es de tipo que acá es tipo si no las astuchas se verían a la calle en vez de la... y aquí me fue mejor con la Bessantel con la Bessantel con la Bessantel de la mañana por lo menos no, aquí siempre Bessantel como lo más... aquí en el Pichico yo sé lo que es lo que más pica es eso claro, además como va oscurito como para mosca oscura voy a anotar en el celular y después lo voy a pasar a la... porque si no se moja mucho porque... suelto la trucha me queda la mano mojada tomo la plica porque incluso la plica y después se te echa a perder sí y es un problema porque hay que estar anotando una por una escala y tal no conmigo no conmigo no conmigo no conmigo no conmigo no conmigo no sé pero como ya descansó harto sí está bueno por lo menos ya están subiendo si eso... yo eso dijo que está anotándose mucho viejo oye un cebadero arriba viste un cebadito y hay que colocarle moscas muy pequeñitas pero esta te va a marrar como media hora en hacerla no, nada no es lenta de hacer como le hacía el... el tejido claro trenzado después le tienes que hacer las patas tienes que hacerle el Tor oh claro no no, esa por lo menos 40 minutos está buena porque la voy a guardar es un atado realista sí este si lo regalo no lo uso para pescar no se usan para pescar porque es una pega muy fina me gusta generalmente regalarlo porque son muy muy finas es mucho trabajo mucha pega yo aprendí a hacerla y me demoré pero horas estuve horas atando moscas para poder perfeccionarla porque en realidad no no es tan fácil pues no, porque te queden las para abajo y que la otra altura claro y siempre porque la carro también es bicolor sí da un buen resultado porque bueno, dependiendo del insecto del río pero claro es apta pega pero déjate la de recuerdo y si algún día la necesitáis hay agua lenta sí, pero muy muy lenta tú la ponía ahí y la estrecha grande se la comen activo claro, porque me fue bien la mañana con pesantel sí, pesantel es lo que más pica aquí sin color así no, oscurita oscurita y la otra necesidad esta que es como las RGA con dorado y verde y verde sí el peacock esa me gusta esa me gustaron esta clarita tiene un nombre no me acuerdo como se llama está bonita la hice con bioquill de hens no me acuerdo el número pero es como un rosadito tirado para salmón que queda clarito está bonito súper bonito me la te doy uno ¿en serio? vale, gracias está linda mira como un rosadito sí está bonita ahora en la caja de jote ya estas cabies las cachabies estas son kayset cabies sí también son efectivas esas por sí, pero allá en el quinchica sí, allá sí quinchica tiene muchas cabies de muchos tamaños kayset, libre la cago el quinchica va a ganar el cabies yo creo que es uno de los ríos más espectaculares que he pescado a lo mejor por eso tiene tanta tucha porque tiene mucha biodiversidad y arco por ejemplo yo he pescado en el Maule también el Maule también tiene de todo de todo lo que tú pidas hay entonces hay muchas tuchas grandes pero le pasan mallas horribles a ese río horrible es el como se llama todos los de la zona de Curicó están peleando pero al final no se logra nada incluso hay un cabro que hizo una ONG ya para tratar de proteger el Maule y todavía no le va bien ha hecho harta harta gestión lo que pasa es que hay pocos clubes entre más clubes hay puede gestionar cosas más porque es mucha gente sí así que ojalá que porque esta cuestión de la liga ha sido gracias al al joso sí, no así que las gestiones de ellos han sido las que han movido alto y se han creado clubes el del Teno se creó por ejemplo el de el de Dragonfly Linares se está creando uno en Bio Bio ya pero el de Dragonfly Linares venía la idea de antes pero lo bueno es que se sumaron a esta idea de la liga es que eso los ayuda po los ayuda porque aquí ya te dan te dan bases po más bases para para seguir como seguir haciendo y no pues la idea de poder llegar a tener una federación y mandar un equipo para al mundial sí es que para eso se están preparando se están preparando todos po y esa es la idea sí si le tiene capacidad para un mundial no sé buenos pescadores pescadores y yo desde que empecé a competir hasta ahora soy otro pescador sí aprendí mucho mucho aprendí mucho 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 en los meses están en por ciento allí cuando veníamos mojando estaban por ciento así por ciento allí del río así pero ciento ciento y lo creamos si tú pesca el 17 abajo ahí en el sábado hay una vuelta cuando termina el pozo sin las colas las pozoanas son buenas y anda una grande anda una super grande la estuve mirando allí debajo de la pero como debajo del árbol y tú no pescaste abajo los primeros tramos sí porque es el número 5 ah tú llegaste hace un rato entonces no si pescas con seca mira usa esto no yo me hice una cara como te mostraba toma mira esa no si vas a pescar con seca si no te pica usa esa de culo de pato gracias chiquitita esta del 20 o sea ese creo que es un anzolo del 19 de los full in mill yo uso mucho full in mill pero los tiempco son más livianos para las moscas secas porque el full in mill y no se te dobla no se me han interesado nada pero los full in mill es un poquito más grueso para pescarle si en el primer tramo pescó el pablo sacó 8 el 5 yo la saque 11 y el juanjo como le fue el juanjo creo que sacó 7 pero fue bien sí la había ido bien y se han dado una grande dijo que él también 3 minutos la había la había ido bien la 3 meses de pato así ya así como Cádiz si ahí es donde la cagué pero aquí no aquí no pero igual no perdí nada comprobarla pero esta me gusta porque como yo veo poco ya con la espuma blanca se me pierde y el amarillo te funciona amarillo, naranja rosado este es de PLAS por ejemplo estos son de PLAS pero encontré que el PLAS es que uno no le echa el flotabilizante y se hunde se hunde yo también no lo uso mucho por lo mismo pero la ventaja del cubro de canal es que si no echa el flotabilizante flota si si flota igual tú lo sacudió con una liga pero anda con dos el LOXA o cubos vasos bueno si y anda con una liga si pues mira aquí tengo porque uso mucho seca mira estas son mejores mira por qué tienen más elasticidad que esas rebotan más si mucho más y lo creo que me hayas hecho unas streamers para como se llaman para quinchilca si esas son mucho más pero aquí no estaba los streamers no son muy chicos pero igual sacas con streamers de eso seguro como te guardais la caña apretais el carrete con strata pechera no lo coloco aquí en el chespa y si no me meto en chemenco no hay de hay de dentro 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 hay al medio si y a mi me estomó incómodo no si es super incómodo pero ahí está con las dos y la gracia es que es que te bajas espacio para pescar con las dos aquí en los ríos abiertos no hay problema pero cuando hay un río cerrado ahí es complicado entonces tu sabes grasa de pato si donde es del Oxen si a veces se conoce que llegara cuando pinche esa te corra para arriba y no van a tener que correr río abajo que es grande tienes que correr río abajo si la pinchaste arriba es válida porque tienes que al tiro presión lateral porque hay unos palos ahí si entonces yo creo que va a ser anillo muy bien no la ha visto subir de nuevo no porque no ha salido no ha salido mucho me gusta armar el equipo al lado del río porque justamente uno observa harto cuando uno llega con el equipo armado del auto a lo loco nomás te ponía a pescar pero si tenia opción pero si tenia opción si póngale nueva no 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 ni no 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 ¡Gracias! Buena Se les iba para morir ¿No le quería tomar? No, también se les iba De hecho, la otra que pinché ahí era el mismo cuarto y me tomó eso Estas las sueltas Estas las sueltas ¿Cuántas pinchas? Por lo menos unos unos 10 como vienen tanto para acá los chiquillos Si ¿Cuántas? 37 Es 38 88 ¡Uy bonita! ¡Qué linda mira! ¡Hermosa! ¿No había visto una falda así? A lo mejor pierde las tonalidades cuando son más grandes No, hay una amarilla que parece naranja ¡Qué linda mira! Sí Déjame mostrarles la plica Me gusta Sí Sí Se quedan tranquila ¿Sabís? Algunos le echan agua quedan pero tranquila ¿21? 31 ¿O no? ¿Alcanza la salida? Sí 31 No, 30 31 Bonita Está en barro Yo creo que No No, esta es 16 Sí Este es así o no? Tampoco Pero es bueno porque estamos casi todos en igualdad de condiciones salvo los de Temuco y los de la zona Sí pues todos conocemos el Quinchisca Todos andábamos preparados, yo andaba preparado para el Quinchisca Sí pues, yo creo que fue un buen desafío hacer el cambio al final Si Si Yo digo que hasta más desafiante lo hace Esa sí te da Sí, esa te da Pero están complicadas, chiquititas, están muy chicas ¿22? Vale 20 22 ¿Qué horas son? 14.50 Bueno, aquí está donde se juntan dos tramos El 18 con el 19 Arriba creo que está la Carola Me parece Arriba está la chica, la Carolina ¿Cómo se llama? Paulina No me acuerdo Se largó el agua Así que Estoy tirando currículum para meteorólogos Sí No era chonto nunca Terminamos, lo bueno es que terminaba de llover ¿Cierto? Estamos bien Aquí estamos casi todos los del tramo 11 para arriba ¿Cómo les fue muchachos? Yo saqué 13 Sí Ah, te fue bien ¿Cuánto se sacaste el año? Yo saqué 4 Y una de 15 Pero 13 ¿Justo después del marzo o en la última manga? Después del marzo Pero igual, mientras más tarde, más puntos Manga más avanzó Ya Se acabó el campeonato Espero que les hayan gustado las imágenes Estamos en la bombonera aquí en Los Lagos En donde el punto de reunión Les voy a mostrar donde está la mayoría de la gente Porque se nos hizo chicos Si quieren nos arreglamos acá Estamos comiendo tortillas Hay una cazuela Está bien bueno Y por allá está el Josu sumándolos juntos Así que lo vamos a ir a mostrar Para que vea Vengo para paparasear nomás Está entrando un vinito Hay unas cazuelitas Ahora lo están compartiendo Ahora lo están compartiendo Así que bueno Estamos esperando los resultados No vamos Ahí les vamos a mostrar También está mi señora Y la perrita pescadora Hola Peñullita Hola Peñullita Es una red Que esperamos Nos pueda Permitir anclarnos A las federaciones internacionales Y lograr construir En algún momento Un equipo chileno Así que gracias por el apoyo Gracias a que me gustaría pedir un aplauso Por los chicos que hacen cuchillos Que podamos contar por ejemplo con un montón de premios Que lo hace súper buena onda y estimulante también Así que yo le pediría un aplauso para los chicos de Ruta del Mau Y los lagos que siempre se ponen y apoyan Los chicos de Flychiles Los chicos de Flychiles Y los chicos de Rapal Ahí está Marco Braa Y los chicos de Rapal Ahí está Marco Braa Gracias a ellos Gracias a ellos la verdad que Que todos los campeonatos hemos tenido algún estímulo Y la verdad que lo hacen Permiten en realidad que esto se vaya dando Y vaya cobrando como más adeptos La verdad que hay gente cada vez nueva Y eso algo nos dice Así que nada Hoy día vamos a pasar ahora a la premiación Y la premiación De la final y de la liga Se va a dividir en dos tantas ¿Qué fue la trucha mayor? ¡Fue la trucha mayor! ¡Fue la parola de 4! ¿Cuánto minuto? Una trucha de 50 centímetros El campeón de hoy está en Valenzuela ¡Fue la parola de 3! ¡Fue la parola de 4! ¡Fue la parola de 4! ¡Fue la parola de 4! ¡Fue la parola de 5! Tanto hay por ganada por entrenar y por El segundo es primer lugar Cualquiera podía haber ganado, pero bueno. En este caso, el Jaqueaba en tercer lugar. Tercer lugar es para Adán. Adán San Buesa, tercer lugar. Se estuvo rudo porque Adán había ganado dos campeonatos y salió en primer lugar. Así que ha estado rudo porque llegaba con buenas credenciales. Primero de la tabla. ¿Esto es de la Liga o de hoy? De la Liga. De la Liga, porque el de hoy fue solo primer lugar y pieza más grande. En este caso, entrega Mauro. En segundo lugar, para Don Nicolás, Matamala. ¡Bien! ¡Bueno! Yo lo controlé. No, no. Sí, sí, bueno. Yo lo vi pescar. Bueno, bueno, bueno. Primer lugar. Vamos a premiar el primer lugar. Vamos a premiar el primer lugar. ¡Van que un campeón! ¡Bien! ¡Bien! De la región del Ñuble. Fotogroupal, así que me voy a ir a asomar para acá. Fotogroupal, fotogroupal. 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 Pero bueno, te recomiendo. Audin, Melchino, no sé caso. Alcoa, Eno. Todos los que han estado apoyando. Todas las asociaciones, club de pesca. o sea, de verdad, muchísimas gracias. Que sin ellos no habría sido posible. Esperamos contar con ellos para el año que viene. Ya os aviso que, sobre todo los organizadores que estáis aquí, que brevemente o sea en la brevedad es una reunión vale para hablar de los diferentes temas de la liga y todo eso ver cómo podemos seguir creciendo de cara al año que viene y ojalá el año que viene veros a todos vosotros otra vez en la liga más motivados y cara nueva cara no vale muchísimas bueno muchachos eso ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo por seguir la liga a las que fui puede hacer un link acá en la descripción del vídeo para que vean los otros campeonatos fueron cinco para que se hagan una idea faltó este no que no fui a Ankoa que tampoco fui pero estuvo muy bueno salí sexto lugar las personas que salieron primero lo tenían muy merecido y voy a seguir trabajando para obviamente mejorar esos números y voy a dejar en el link también descripción del vídeo pueden dejar link a todas las tiendas que apoyaron esta iniciativa las que aparecieron estuvieron viendo al principio bueno están todos los links ahí abajo para que si tienen alguna necesidad de comprar algunas cosas de pesca las prefieran porque obviamente nos apoyen a nosotros y eso amigos que estén muy bien si les gustó este vídeo denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos ponemos en una próxima oportunidad la última noche bueno lugar que este en valenzuela cualquier premio el segundo lugar Joaquín Ollarse está bien si te quiere abrir este séptimo lugar séptimo lugar séptimo lugar Movise Seguer ¡Fuerto lugar! ¡Siecto lugar! ¡Felicidades! muchas gracias muchas gracias muchachos ¡Ay Leonardo! es mejor que yo por eso gano ¡Todo rado! ¡Gracias! Gracias por ver el video.